¡Celebran la vida! ¡Somos hijos de la ropa! Envigado se prepara para recibir su tradicional Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, del 10 al 14 de julio. Desde 1999, la Alcaldía de Envigado tomó liderazgo de dicho evento, para que los envigadeños vivamos esta celebración de la mejor manera. Agéndate con nuestra variada programación y ven a compartir en familia y con amigos momentos únicos que brinda esta celebración a propios visitantes y turistas. Daremos apertura a estas fiestas con foros de Economía Naranja. Tendremos picnic literario, muestras culturales, cine, caminatas y nuestros representativos corredores gastronómicos, fondas y conciertos que sin duda amenizarán este ambiente de fiesta. Vamos a incentivar mucho el arte local, también posicionando mucho las tradiciones envigadeñas, el carriel, por eso tendremos las fondas del carriel, tendremos diferentes tarimas en el municipio de Envigado con invitados especiales como Jorge Celedón, Jessy Uribe. También tendremos el tradicional desfile con los arrieros y silleteros, que iniciará desde la institución universitaria de Envigado y terminará en el Parque Principal el día domingo 14 de julio. Una invitación muy especial para que el 10 al 14 de julio vengan en Envigado, nuestra Semana de la Cultura y Fiestas de Carriel 2019. Tendremos una oferta cultural muy variada, oferta académica, artística, cultural para todas las edades. Los esperamos para que juntos celebremos la vida. Para conocer toda la programación que tenemos dispuesta para ti, ingresa a la página web www.envigado.gov.co y dale clic en el botón de la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel. Las actividades están pensadas para niños, jóvenes y adultos. Ven a la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel y únete a fomentar el legado que tenemos dispuesto para el disfrute de todo. Porque la diversión también es un compromiso con Envigado. Las puertas de la ciudad señorial están abiertas para ti. En esta tierra por encima está el respeto, así nos enseñó Miguel Uribe Restrepo.